Para que te enteres y presumas Que me tienes puesto de cabeza Para que te sientas sumamente tranquila Y vayas por la vida copiada Mi vida está toda en tus manos Y de ellas atado En cada fragmento de tu cuerpo En cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo motor viviendo descorazonado Mira que en cada neurona Te vas ensalando Y te vas acomodando Mira que cada centímetro Lo has ido ocupando Y me vas enamorando Y me vas enamorando Para que te sientas bien del todo Y tanto amor al fin te ha resultado Para que lo sepas y de nuevo decidas Calcules bien cada perspectiva Tus besos me han causado impacto Me llevas atado En cada fragmento de tu cuerpo En cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo motor viviendo descorazonado Mira que en cada neurona Te vas ensalando Y te vas acomodando Mira que cada centímetro Lo has ido ocupando Y me vas enamorando Y me vas enamorando Y me vas enamorando Para que te enteres Para que me sumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que te enteres Para que te sumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que me guardes en tu pecho Con tu amor el trato ya está hecho Para que los besos no se queden de paso Y cada uno quede guardado Y me desalto de tus manos Y de ella es atado En cada fragmento de tu cuerpo En cada cuerpo En cada espacio Mira que me tienes como un desesperado A todo motor viviendo descorazonado Pinta En cada neurona Te vas ensalando Te vas ensalando Y te vas acomodando Mira que cada centímetro Lo has ido ocupando Y me vas enamorando Para que te enteres Para que me sumas Contigo me lanzo del suelo a la luna Para que te enteres Para que me sumas Y me vas enamorando Ya, 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 ya